Con esta melena tan larga, con su bota de vuelo, con esta cara tan blanca, y esos trajes hitos negros, son al arca y guiarama, con cuarenta años menos. Con esta melena tan larga, con su bota de vuelo, 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 con su bota de vuelo Se enamora, del chica de carretera se enamora, se enamora de la primera que pasa, de un carros y de palma. Se enamora de los carros borriqueros, de las dos chicas que tiene el zapatero, y le gusta la delicia zapatero. Piénsalo bien, piensa, piénsalo bien, piénsalo bien, que le dan otra vez. Piénsalo bien, guarda el dinero y te lo gata en píndale. Mami, el peñero es muy goloso, yo cobro de un amigo y no digo ni papá. Mami, estate muy tranquila, que lo hago con cabeza, lo haciéndome de esta paz. Mami, yo trabajo en dinero negro. Mami, yo trabajo en dinero negro. Ahora, cuando los callan, como los callan, como todos los que están aquí con la Chiribata Molina, repetimos la palabra de Chiribata. Mami, yo trabajo en dinero negro. Mami, yo trabajo en dinero negro. Todo el mundo tiene dinero negro. Los del pueblo tienen dinero negro. Los del fiega tienen dinero negro. Los de la derecha tienen dinero negro. Este hombre tiene dinero cero. Yo no he dicho nada que no he dicho eso. Oye, porque mañana me levanto pronto para entrenar. Me voy, porque si no me a mí me van a dar boletos en milán. Me voy con la sonrisa que me va de oreja a oreja, me voy a oreja y me lo dejo de surrejar, porque yo seré inmortal. Seré inmortal, seré un robot, poniendo el bien, haciendo la colonia, jugando al fin y respirando de mis, con una moto para hacerte reír, seré un grande y seré un cabrón, seré el payaso que te canta de dos, porque yo hago de dos, porque yo hago de dos, yo hago de dos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!